Buena gente que estamos, vamos a comenzar la partida Y vamos a comprar el... No, eso no, el... Y esto, salud chuchuchu Gracias Estamos jugando con los manquetes Quiero ver aquí a Juanca en la top lane Este de aquí, la de la blue, la de la blue Aquí ve ese, espérame No, aquí ve, aquí ve De aquí a aquí Y acá No, esto no se puede morir Si se puede, claro, de hecho De donde De aquí Es blanco Lol Me acuerdaba que no se podía, pero sí se puede Aquí vamos a comenzar A ver ¿Por qué? Porque yo lo... Hay algún problema Toma ¿Para qué? Contra quién voy Contra quién Yo venía a full daño, Meda, por favor ¿Para qué? Meda nunca se hace una karma con utilidad Ahí Karma de utilidad, güey, yo la de pasada llegan en la partida ¿Por qué? ¿Por qué lleva muy buena? Dice el loco ese Cuando bailes con la muerte Lleva tú la voz cantante Me da Me da Me da Qué rota está real, man La verdad Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Luce, luce, man Hijo de la... Dale es mi teatro si no te has robado la experiencia Yo el que... La GTA esa se lleva la experiencia Pues sí, sí, está... A mí me gusta es real Venga gente, vamos a comenzar Y... Vamos con un Varus Midlane No me gusta... Está en jungla, LOL Es real Me meteré una... Me meteré una hostia ahí para que sigas tradeándome, hola Toma Voy a poner... Esto soporta si me gusta Por su... Utilidad y por su daño también, venga Venga, estas cosas no pierden nada de vida en la jungla, loco, hola LOL Subiste el AW a un punto Tiene bastante susten La nave, no se tiene que subir más Subiste el AW a un punto Subiste el AW a un punto, loco Venga, el escudo de T Y es la campana, mira que me he subido ahorita Pero subiste la 2 O sea, cuando llegas al 4 En vez de subiste la Q Subiste la W Jajaja Tiene más Wis Raiders Sí Boom Y le ponen el escudo después Hola Vamos a poner las galletitas LOL No te estaba pegando Pero bueno Ya que insististe Tu puta madre Yo solo quería fornear Tranquilo Y no te iba a tirar Q Pero bueno Dale que tienes 1 La verdad es que tenemos bastante pokeo man, le damos asco Por ahí cangrejo, le voy a dar una paliza Si Si Yashu está bien adelantado ¿Sabes que bajo? Ah si el que no es Ah no, yashu yashu Aquí viene alguien Ah LOL Son bots No han guardiado No han guardiado Ya viste que son 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 Ahorita eh Trapo Primera sangre Buena Un avatar No he dan Franco tirado Franco tirado Estas todo roto Mmmmm ¡YAJAJAJAJAJAJAJAJATech losses Ya lo pegó todo él le pegó Yyouab un glue jajajaja asi veo que les pasa cosas raras toma no le pegaste claro reite hija de puta voy a hacer otra vez los chocos nuevos tengo maestría con esto asi que me gusta esta caramita ayuda nada a la cintura de la vida que lo deje ya esto es que se cura demasiado con esta maestría yo te dije que iba top y te dije también que el minuto 3 fed ahora minuto 4 vamos pero ya esta fe salve salve para atrás loco please la gana es malama si no lo estamos atacando y le ponen las escudas lol eso estuvo bien bueno no llevo potis de vida ni modo voy a hacerte las 5 potis no no me las hice igual jorge ayuda porque es que este ya demasiado se cura me ya no te fede ya lo fedeaste una kill la kill le he dado nada mas una kill no basta si se comienza jajaja como what lo que es que me ha quitado el blue lo que es que lo el tienen un shen wtf no me había fijado ya te va a fk no es el hub lo el de aquí viene shen hub hola lo el lo el de bien divia No hombre, las partimos las malgas Al troll le gusta eso Loool Le gusta Smile, loco Ayuda, para abajo, para abajo Ayuda Está muerto Loli, ¿qué tiene eso? Se muere En serio fallaron Madre mía Willy Yo no tengo 6 y él sí, no sé cómo se va a cerrar Si debe a que nos lleve a uno, no se lleve nada más Loli Muere perro Un crítico me ha saltado Yo te dije ¿Qué pasó? ¡Ságate ya, pesado! ¡Me cago en todo! ¡Lajado! ¡Report! 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 ¡Report es la loca! Quiero que me voy a usar el Smash Bros, me va a dar mucho daño a su ayuda ¡Sí! ¡Report vamos a ver! ¡Mi doble! ¡Mi doble! ¡Mi doble! ¡Hijo de puta! ¡Mi doble! ¡Mi doble, mira lo que hice hacer! ¡Sí! Ryben perdiendo contra de ayuda ¡Están falso! ¡Tanta mentira! ¡Es que no le baje la vida, es que lo come! ¡Yo le hago el combo cuandoaretz! ¡Vale! ¡Pues no lleve des Carolanner, no vas a verá! y eva doble de tu parlo cola pues si no me deja para meter el gaso pero un marco de género bien mayora apurad de verdad la clave a un título el artista el último por esto último en la forma lo leyes tienen un arriben lobo el del ambiente la 6 debería estar las reventando buena mira le saca la maestría buena bronza yo solo necesito ser el nivel 6 y esta mamada se acabo y ya no please curate bronza no hay nadie vení vení hagamos drag vamos por hagamos drag voy vení pues ya viniste voy 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 dije pesado y lo que tenes aquí quien es yo el mio mirad que lo puse mira el pedazo de escudo que te puse mira el chien suene suene esta muerto esta muerto dos flasher buenísima loco tu yo buena te morís vienes a la vaina wow es bárbaro es bárbaro es bárbaro esta muerto esta muerto la play youtube lobo el de verdad si que dicen estamos en youtube hola esta grabando buenas mundo esta grabando hola hay que ser pesado hay que ser pesado hay que ser pesado para estar grabando pero que bonito las de salido el loco bueno ahorita lo voy a decir ahí en el video pero que genial que pesado el le salió ese no puede ser más alto coño si lo puedo hacer que nunca te gustó pregúntale a juanca juanca no la vez pasada lo intentaste meter contra el muro y lo mandaste por saco lo que pasa es que hacerlo con lag es difícil mira esto como suena a dos a dos vas a morir creo yo pero desde que configure el internet que ya me va a 75m ese si ya lo puedo hacer más fácil creo que lo viola ya ahora carmita carmita esta OP si tendrán war aquí no no tienen no lo intenta no lo intenta no lo intenta tengo ulti me da también tengo ulti también voy para abajo y te lo entiendo vaya a matarlo lo le esta muerta no 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 dejala dejala tiene desengaged también yep ahi arriba anda el 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 chain si si voy 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 dale dale voy a tomar escudo y le das el tuyo a el espera que mueren no yo tengo un poco de mana ah tiene el pin aqui guala mira ves mira voy entonces bien hecho me la lio me la lio me la lio andate andate matalo 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 buena estuñalo buena buena estoy en eso adiópe una cuchilla negra creo que me viene mejor no 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 esperate que pedio esta arriba en yogi pinche shen nos la lio ahi no se si tu ulti haces si ha sacado ya mucho daño mas que muestro si no me hubiera estudiado la vaina me hubiera salvado si bien que si no no nos han quitado el pin pero hay que llevar venga vamos leal esta lo que hice la matas la matas la matas mira esa velocidad papu uy dejamelo ya vay 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 cuidado alfer estan todos ahí lo que le quito la vaina loco media vida espera te voy bueno no te agarra te va a meter unos palos vaya dios estoy muerto hell boom no te digo mas si lo vaste te dije que no fueras ahi como es que la vaina va a 2-0 lol no pero no se porque lleve espadón no se que se ira hacer desanginaria lol va para arriba si yo me hice vaina y con filo infinito primer item pegué una reventada no me creo que muera si le saca 3 niveles al chain ya lo va a matar maldita vaina y se hace la partida puta madre no vaina y se hace la partida no dije la vuelo yo de un combo no se lo estoy peleando ni con llana la vuelo al ator al ator la vuelo en área si si el cacix tiene un daño cuando se fedea quieren caer para abajo lyj que lale por favor valdita tu tiene aqui tiene que jugar molecular i seminatos lo LoL Ahí me hiciera LoL Voy ahí YUPI Buena LoL tenía años de no usar a Barro Yo lo quiero comprar otra vez Lo quiero otra vez Ah si, este es el más Ah no, quien era que decía que era asqueroso El Barro, que no era bueno LoL Medar creo que era Vamos, vamos Mira el pedazo de escudo que te he puesto Que original esta LoL No, no, no No, no Me dio a suspensión Hola Hola LoL 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 Mira a ver que daño llevo No hombre loco, que asco, mira cuanto daño llevo Dios Estoy llegando Tengo 231 de daño LoL Deja de seguirlo por un momento Tengo mucho Ahorita A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo voy 0.10 0.0.10 1.0.10 Mira lo que llevo 231 de daño llevo un espadón No No Shurima Ahorita para ti Solo voy a decir Shurima es tope Voy 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 para arriba Vení Voy te pongo un gameplay Que le ayuda de esto Vení vos Juanca No voy No No Hay que ver que hay enrogarra Me da igual Blanca No lo quiero A la 7 de la Si No lo quiero No me va Yo lo llevo Me va Que pesado loco Te lo llevo Voy 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 Seguidle Pero espera Pero espera Bueno No se va No se va Uff Lo he volado Casi no me llevo asistencia Sabes Estoy iluminando perro Ay 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 stab que bien que bien le hemos hecho ahí gente buena que buena que buena te salvado te salvado niñata pegadle que pego han dejado demasiado roto tiene mucho daño y primera vez que lo madre mía güey, mira como voy la plane, ayuda vámonos, ves que miren los acudes que pongo cuidado, me paro yo me arrebento me arrebento me ha atrasado el curso de hacer chase va bueno, si mucho chase, demasiado chase me guasino de hacer chase me voy abajo voy 0-0-14 bloco hola yo voy 8-2 a quien vamos a matar ahora espérate voy a traer un un barrete esta parte va a tirar su 21-7 2-3 2-3 3-3 es que esta maestría es buena con K así que es bastante buena si, deleteas aquí porque el T disminuye el CC y deleteas también mhm mhm acerte el dracar pues ah si, el 3-3 ya lo llevo mira vamos por yeshu voy a ir a farmiar la bot dale vamos a yeshu dale a si el bloomer ah que se lo robo con el salchito no llevo que es eso mhm cuidado alfa bueno no deja de fuera pues si, te avientan con todo si mhm view que es esa loca ahí hola yhsp baja creation con bota de movilidad voy 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 también si quieres voy no voy voy ostia me lo voy a bajar lo del lo del la mano ostia lo del gran puto voy papu desde aquí voy a matar a alguien mira lol ok que paso lol sale de ahí es a yonia es a yonia chain espero que yo lo vuelva mmmm si tengo mi sospecha de que si sabes no 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 si lo agarro creo que se puede jugar casi que contra ni le daba también va creo que por la velocidad de ataque no que bueno que bueno es que bueno es pey sin hijo puede lo volo a ver 9-1 gg me doli estoy solo habla si salí de ahí guapo eh bueno loco lo sabe usar si lo puedo si un ataque la practicada bastante y es raro encontrar a alguien que juega bien así en esta voy de mi nivel voy de mi nivel ahorita voy llegando me a dale metele caña agarralo te pongo escudo best best vine me puso la onda no la vine a un minio y le pegó la e fuera lol es que no me matan venga gente vamos a hacer esto para que quédese ahí quiero un eco de luden yo me lo voy a hacer que necio sos lol mi gato que buena partida 18 gente que jorge creo que estamos jugando bien no esta mal lol voy a matar tu torre lo que nunca hiciste dale lo que pase que le tenia miedo bueno a lo que nunca pudo por miedo un suqueazo del yesu me mata ayuda yo voy a botar aqui bien mira mi rega papá no este mal lol voy a venir alfer que veni lol ostia ah voy 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 la agarro la agarro solo no al systems robera 내� loco al negro ¿A que me dan una S papu? Todo se fue Tienen que dar una S ahora Venga vamos a dar una S Mira mi el loco Mira como voy Voy a hacer un bebé ahora por el cabrón ese Dale Es que quiero una... Ya van a ver como reviento con... Yo le iba a buen farmeo Más que todo Esperan de agarrar al rey alfer Venga Voy Venga voy por mi rey Wanshoteo a la gente así Que pesado No mi rey Mi rey Que pesado yo se lo voy a robar Que bien va a medar No mi rey Nooo Matad alfer Matad Voy para vos Mira que hace decir Vamo 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 Buen guard Buen guard Ahorita se los hace a los 5 Me dejó con una buena junta Vamo 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 Mira el Japsurdo Mira el Japsurdo Voy loco LOL Tiene los huevos bien marcado Pero aquí la cago LOL LOL Por qué Mira como voy a one shotear esa vaina Jala Listo Mira 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 BOOM Saliste Te puse escudo saliste Dale me sal Dale me sal Vale Va y no es buen lote Voy no botar a inhibidor Me meto mató baña Y dan gusta No me Tengo el maje Tengo todo y me digas Me ayuda Me loco Me puse por Riven Mio Me puse por Riven Me puse por Riven Oli Si relato LOL LOL El Alpha es el mismo nivel Que el Midi y el Top Vale 20 la vida A mi me voy a la escabora Alate me hago Dale mira los pedazos de escudo que le pongo Ayuda Ayuda No quiero morir No te morís Así es la vida La vida Decaprichosa A veces Na 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 Eso es buena Y lo hace no se que LAL A madra Si no se termino Humite la Riven Mio Tienen Vale verga Man Que tiene Riven Man No No ensalada No ensalada Mira esa ensalada Papa No lo vi bien, eh No lo vi bien, eh Sacanita, peli Cuatro grangones, ya hemos Y alcanzamos el quinto No me matan, loco Estoy roto 11 de una balacia Good job ¿Pero que se va a recibir el tonja? Ya tomamos el codo, coño Te mueriste Uso flash XD Es decir, mira, tiene pelotillas XDDDD Tiene pelotillas, mira donde esta Tiene la torre, tiene ultimas ¿Qué le van a hacer? Sí, claro Jajajaja Yo voy Lo he volado al Joshua Voy para top, tal vez logro matar a ese loco Tiene un blu salvaje, loco Un blu salvaje ¡DAMELO! No, 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 no ¡Que me tiro el teléfono y lo robo! ¡DAMELO! ¿DÓNDE ESTÁ MI TPE? ¿DÓNDE ESTÁ MI TPE? ¿DÓNDE ESTÁ MI TELFON? ¿DÓNDE ESTÁ MI TELFON? ¿DÓNDE ESTÁ MI TELFON? Mira que ensalada la de Riven, papá ¿DÓNDE ESTÁ MI TELFON? No me voy a meter aquí a lo loco Quiero ver lo que le hago de una Q No la vayan Que asco de la firma Quiero ver lo que hago de una Q, esperate Mira, juntito ve ¡Lol! ¡Salí de ahí, man! ¡Qué cabrón! ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué tal de ayudar a ti? ¿Te voy a ayudar a ti? ¡Date! ¡Argh! ¡Lol! ¡Toma! ¡Karma! ¡Karma! ¡Toma! No ganen Gaze No ganen Gaze Boom Se acabó la partida ahí ya saben ahí está En la próxima Adios nos vemos